¿Qué ha insinuado a una persona? Pero estas son las consecuencias de no ser claro. Estas son las consecuencias de no hablar con claridad. Estas son las consecuencias de estar viva y respirar, creo yo. O así me siento. Mira, me encantaría que fueses sincera, pero porque la gente en casa empatizara contigo y supiese la situación. Es que ya está bien que Ana María sea sincera. Ya está bien que Ana María sea sincera. Ana María es sincera. Ana María lo que no cuenta es el 100%. Pues eso es lo que tienes que decir. Vale, si no, y no lo conté, pero por qué, tú no. Pues porque en el sentido de... No tienes tu potestad para decirme a mí que yo cuente el 100% de mi vida porque no me da la gana. Pues entonces, discúlpame, pues entonces yo ahora lo voy a hacer. Pero eso no es mal ser. No voy a hablar como compañero, déjame decirte algo, no voy a hablar como compañero, voy a hablar como si yo estuviese en mi casa viendo la televisión. Si yo estuviese en mi casa viendo la televisión, lo que podría entender o interpretar es que precisamente cuentas el 10% y el 90% no se cuenta porque o bien lo que ha dicho Diego, tienes miedo a la repercusión, tienes miedo a lo que pueda suceder o tienes miedo a... A ver, Diego, por alusiones. Lo primero que queda claro es que te pido perdón, Ana María, si te ha molestado, te lo digo de verdad. Lo que no me gusta es el doble lenguaje. Porque si te molesta a ti que yo diga lo que he dicho, ¿por qué no te molestó lo mismo cuando nos diste a entender a varios compañeros ese problema que tú tenías en casa? Es que no lo entiendo. O todo negro o todo blanco. Es decir, porque esto que saltó hace tres semanas en el plato de televisión, todos lo sabíamos de boca tuya. ¿El que sabías? Todos. Eso que no estaba bien. ¿Qué es lo que sabías? Que no estaba bien en tu casa. Es que eso no es cierto. Yo a nadie le he dicho, oye... Oye, yo de verdad. No, no, no. Ahora tú me vas a escuchar a mí. Yo, ni a ti, ni a ningún compañero le he dicho, perdona, es que no estoy bien en mi casa. A ningún compañero. Oye, no. A ningún compañero se lo he dicho, ¿vale? Vale, miento yo. Ya está. Yo a ningún compañero le he dicho, yo no estoy bien en mi casa. A ninguno. Vale, miento yo, ya está. Pero vamos a ver. Pero si es que no se trata, si es que puede decirlo. Si es que no hay ningún problema. Oye, yo creo que todos en algún momento fuera de cámaras con personas que tenemos confianza. Hemos dicho cómo nos sentimos. Porque si yo lo saco aquí y a ella no le enfada, que yo lo saque hace cuatro semanas. O sea, Diego, yo no te he entendido hasta dónde has querido llegar tú con este tema. No lo he entendido, ¿eh? Yo no lo he entendido. Yo sí. ¿Qué es lo que has querido? ¿Qué es lo que has querido? Me callo, me callo, no, no. Es que me callo, me callo. Habla claro. No, 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 me callo. A mí también me gustaría hablar claro. Bueno, siempre lo intento hacer, ¿eh? No, 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 no. Pero es que si lo dijisteis en el plató, si en el ruedo cuando estábamos... No, 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 pero dejarme decir la parte que viví yo, que no es la que he vivido fuera y a lo mejor estamos hablando de lo mismo o no. Yo llevaba días y yo no hablo con Ana fuera porque no me da tiempo, ¿no? Porque no quiera, porque no me da tiempo y además a mí si no me cuentan las cosas procuro no preguntarlas. No sé si agobian. Pero es verdad que llevaba unos días que veía un poco de tristeza en ella. Y cuando yo mantengo esa conversación aquí en directo no es porque alguien me ha contado, alguien me ha dicho simplemente, le miras a la boca y le digo, Ana, ¿qué te pasa hoy? Te veo triste, llevas unas semanas así. Y a partir de ahí ella dice ese momento que está pasando con su marido y ese, como lo quieras llamar tú, bache, mal momento o estoy aquí y hazme caso, que al final es todo lo mismo. Esa es la parte que yo vivo. Pero me da la sensación de que todos vosotros sabíais el momento personal que estaba viviendo y tú crees que ella lo contó para que se filtrase. Hombre, vamos a ver. Para que se filtrase. Para que se filtrase esta pregunta. Para que lo ponen en comentarios. Pero no, por favor. Pero a ver, ella lo cuenta y lo cuenta ahí fuera, lo cuenta en varios momentos. ¿Qué es lo que cuento, por favor? Dime qué es lo que cuento. Pero tú, pero, pero, Raquel. Lo que cuenta. A ver, a ver. Entonces, para Raquel, una cosa es ponerse a contar. Yo en mi relación ahora mismo estoy mal, yo tal. O dentro de unas bromas, gastar cierto acertivo de comentario. Oye, puedo hablar, oye, puedo hablar, puedo hablar en un momento.